Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un tutorial muy cortito. Vamos a hacer un cubo de burbujas, es como se llama esta vela. Para empezar, cada vez que hacemos una vela, ponemos a fundir en nuestro trocito de parafina, en este caso. Para fundirlo, recordar el fuego al mínimo y al baño maría. Sacamos nuestra parafina del fuego. Vamos a dejar que repose un poquito. Esta parafina es parafina de 64. Las parafinas sueleis encontrarla por estas graduaciones. Es parafina bastante blanda. Lo que voy a hacer ahora es añadirle colorante blanco. Yo al colorante, ya sabéis, suelo utilizar mucho las crayolas. Las ceras de los niños pequeños del cole. Le damos unas vueltas, he utilizado, ya visteis, muy poquita cantidad. Menos de la mitad de una crayola. Lo que vamos a hacer en este tutorial, va a ser muy sencillito. Va a ser hacer una vela por diferentes capas de colores. Para que no se nos mezclen los colores. Esta aún creo que no la había puesto. Y se me ha ocurrido enseñaros cómo hacer. Esperar el tiempo necesario entre capa y capa para echar la cera. Bien, le ponemos la mecha. Recordad, la mecha, estoy utilizando mecha de algodón. 100% algodón. Renzada especialmente para velas. Le ponemos, sujetamos con un pincho. Las mechas, normalmente, depende de la vela, pero normalmente se suelen utilizar, se suelen poner en la mitad de la, en el medio de la vela. Bien, vamos a empezar en esta vela, con el blanco, que va a ser la parte superior de nuestra vela. Justo, hasta donde cambie el dibujo de la vela. Lo voy a hacer. Si lo hicierais en un, en un cilindro, en un molde de cilindro, podíais hacerles unas marquitas, para saber exactamente donde queréis terminar con el color. Bien, esta cera, que me ha sobrado, la reservo para después. Bien, ya hemos dejado que enfríe la, la cera. Comprobaréis que en el recipiente también se ha secado, se ha, se ha, se ha, solidificado. Bien, ya se nos ha fundido, se ha, vuelto a fundir. Este blanco, no quería reservarlo, no quería, guardarlo para otra vela, porque quería utilizarla aquí, añadiendole, pues ya veis, este, esta crayola, en color morado, para conseguir un morado clarito. Más o menos violeta. Más o menos violeta. Lo removemos bien. Ya veis que no hace falta, insistir mucho. En este punto, si queréis, también podéis añadirle, un, una esencia, para que huela la vela, eh. Mirad, mirad que color queda, que es el que pretendía. Y lo vamos a echar, hasta la siguiente marca. Nos ha llevado toda la, la parafina, no importa, ahora vamos a volver a echarla. Pero esta vez voy a utilizar solo la mitad, de la pastilla. Ya sabéis, calentamos, fundimos la cera. Ya volvemos con ella fundida. Y le voy a añadir, la mitad, o sea, como un cuarto de la crayola. Y nos saldrá un color, un poquito más oscurito, que en el anterior, que le añadimos el blanco. Ya veis, removeis bien. Y ahora, sencillamente, pues, verter la, la parafina, la cera, dentro de nuestro molde, para terminar hasta arriba la, la vela. Comprobamos que esté bien deshecho la crayola. Y volcamos. Bien, si no lo he dicho antes, ya sabéis, suscribiros. Activar la campanita para recibir las notificaciones de mis vídeos. Eh, darle al like, un pulgar para arriba, para los algoritmos. Si os ha gustado el vídeo, claro. Ahora, ya que hemos esperado a que se haya enfriado toda la cera, le cortamos el exceso de mecha. Y ahora sí, a desmoldar. Aquí nos quedaría, así nos quedaría nuestra vela, con tres capas de, de color. Y aquí tenéis nuestro, cubo de burbujas. En dos variedades diferentes. Bueno, espero que os haya gustado. Ya habéis visto, es un vídeo bastante corto. Y espero que sigáis viendo mis vídeos, mis tutoriales. Muchas gracias.